Venga Alineamos Primero se la llevó transportes yaxi Ándale hijo Hasta acá tronó la caja de velocidades Pobre del patrón Ya está saliendo aceite Sale Vamos a ver Alineamos 37 listos 39 listos Alcendó por el norte Dime la que Dime la que Levántame la bandera Ingeniero Y ahí está Tanto camión rojo Ya no hay nada